inglés y no han leído la constitución bolivariana en español porque le da pena, entonces se la vamos a hacer llegar para que ellos conozcan y se informen que hace muchos años el movimiento popular, el movimiento social en Venezuela escribió y plasmó en esta, no en otra, como ninguna otra constitución en el mundo, los derechos humanos para todas y para todos. Esa, la bandera de los derechos humanos, no solo los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, fueron una reivindicación nuestra del proceso revolucionario y está aquí. En los 8 años que van de revolución, nosotros hemos empezado a dar garantía a los derechos. Tengo una crítica que hacer al discurso que ellos trajeron, leído, esos discursos se parecen a los discursos que daban los presidentes de la democracia representativa, que ellos agarraban, traían los discursos para acá y los leían y la gente se aburría y apagaba el televisor porque no había nada de corazón, de alma, de sentimiento ahí adentro. A nosotros, a nosotros nos acompaña el más profundo sentimiento de amor. El más profundo sentimiento de amor por un país que en un momento histórico es que afortunadamente nosotros tenemos oportunidad de vivir como jóvenes porque la gente se dio cuenta que había que romper con ese discurso que el neoliberalismo nos puso a través de sus medios y sus aparatos ideológicos para embrutecernos, para alabar al imperio, al estadounidense, a los pequeños imperios de Europa, para querer ser como ellos y hasta sentirnos avergonzados de nuestras propias identidades. Eso murió, eso murió y nosotros estamos aquí para decirles que esa minoría que está en las calles defendiendo a la oligarquía venezolana tendría que revisar la historia porque somos estudiantes. Los estudiantes no pueden aparecerse en una tribuna como esta, tan importante a desconocer la historia. Hay que decir que ese medio al que se le acabó la concesión, que no fue cierre, entró acá en una dictadura, ellos recibieron la concesión de una dictadura. Díganme ustedes si en la última dictadura militar venezolana ellos iban a hablar de libertad de expresión. ¿Cuándo la defendieron? Nunca la han defendido. No defendieron la libertad de expresión de las personas con necesidades especiales, no defendieron la libertad ni el derecho a expresarse que tenían las mujeres, los sectores excluidos. Nosotros aunque somos jóvenes, teníamos un poco de conciencia, afortunadamente quizá crecimos en hogares en donde no nos pusieron de espaldas a la realidad. Nosotros veíamos el clamor en los barrios, gente muriéndose de hambre, gente analfabeta. En nuestro país, antes de que llegara el gobierno revolucionario, el promedio de estudios de la gente era de quinto grado. ¿Cómo iba a surgir? ¿Cómo iba a salir adelante un país con ese nivel de escolarización? Claro, nosotros tenemos cosas que decir y esa catajarra de medios que se fueron de aquí están demostrando que ellos también trabajan para una dictadura mediática. ¿Por qué a nosotros si no nos dieron la libertad de expresar ese discurso en los medios que ellos trabajan? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no? Nosotros sí somos los excluidos de ese paradigma y lo demostraron aquí mismo, no solo los estudiantes. Es un plan orquestado. En los medios internacionales de Venezuela dicen lo peor y ellos con ese trabajo tampoco dan oportunidad de que uno desmienta eso. Pero ahora, ellos le están dando también una cachetada, no solo a los estudiantes de oposición venezolana, a los estudiantes de América Latina y del resto del mundo. Aquí han dicho que esto es un momento histórico y ciertamente lo es. Estaba dada la oportunidad de un debate estudiantil plural, que los medios pues todavía no se ha televisado un debate entre nosotros. Quiero contarles una experiencia que yo conocí de cerca en Guatemala. El movimiento intercultural de niños y niñas mayas, generadores de un mundo justo, llevan cinco años pidiendo al Congreso que los escuche, porque ellos allá no tienen ni derechos, no son reconocidos como ciudadanos. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la única que reconoce al niño, niña y adolescente como ciudadano aunque no vote y que le dan los mismos derechos y más que a los adultos. A ellos allá nosotros les decimos que todos los estudiantes no somos iguales. Y aquí que hemos trabajado por la inclusión, le decimos al mundo entero que este mensaje tiene que ser un ejemplo para que ellos defiendan y se mantengan porque en algún momento la libertad, la democracia y los derechos y la igualdad van a llegar a cada rincón de América Latina porque ese es nuestro único destino posible. No tenemos otro sino libertarnos de esas cadenas que nos impusieron a todos Estados Unidos, Europa y el resto. También quiero defender que nosotros estamos comprometidos con un nuevo paradigma de comunicación donde el derecho a comunicarse entienda como un derecho fundamental pero que no es único, está acompañado del derecho a informar y a estar informados. Nosotros como movimiento estudiantil revolucionario nos comprometemos a informarle a esa población estudiantil a lo mejor alienada, a lo mejor confundida, que también vamos a defender su derecho a estar informados y que no vuelva a salir un estudiante más como la que vimos en el video que presentó Robert, que no sabe a dónde va la información por delante porque es lo único que nos va a hacer nuestro libertador. Simón Bolívar decía que nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza. Y eso es lo que se está evidenciando ahora en algunos sectores que no terminan de entender que nosotros estamos, la revolución está aquí para construir, para construir el país más hermoso de todos. Y eso es necesario que se diga mil veces y que incorporemos a todo el mundo en los debates porque ellos creen que nosotros lo que queremos es ser verdugos y que venimos con un odio, una sed de venganza, ni siquiera en los barrios. En el 23 de enero que fue en el barrio donde yo nací, ahí no hay nadie lleno de odio. Ellos le tienen miedo al pueblo, ellos dicen que van a ir a los medios y los van a destruir y los van a tomar y los van a matar. En mi pueblo no es asesino. Los asesinos aquí todos sabemos que fueron los golpistas de abril. Nosotros queremos pedirle al Poder Judicial que se haga consciente el momento histórico que estamos viviendo y que termine de decir que aquí hubo un golpe de Estado y que hubo una masacre del pueblo venezolano porque hasta que ellos no lo declaren no vamos a poder hacer justicia en los casos que hay que hacer justicia. Eso lo pide el movimiento estudiantil y lo pide el pueblo en las calles. Nosotros también queremos informarle a la gente que en este momento no lo va a poder ver que cuando veníamos entrando vimos a compañeros y compañeras del pueblo allí en la calle que vinieron, como sabían que venían muchachos opositores para acá a ver, a defender. Queremos decir que el pueblo está alerta, que el pueblo no está dormido y que nosotros los escuchamos. Entonces, yo esperaba, si hubiese habido un debate, llevar a la reflexión a los estudiantes que vinieron para que ellos reconocieran que si no es por el gobierno bolivariano, por el Ejecutivo Nacional, por el presidente Hugo Chávez, hace rato que el pueblo se hubiese metido en los medios y lo obliga a construir un modelo de televisión y radio y prensa de servicio público. Él, el presidente, ha sido la contención porque nosotros, la explosión del poder popular a veces tiene unos mecanismos que pueden ser para algunos chocantes, fuertes, radicales. Entonces, él ha servido como de guía, orientación y a decirnos que todo tiene su momento. Y antes construimos un debate, ya el debate de la televisión que queremos y de la radio que queremos ha empezado a darse. Creo que ahora tenemos un poco más de madurez, habiendo visto con ojo crítico el modelo que ellos nos propusieron y ahora nos sentimos más preparados para apoyar desde las calles y desde las universidades a la nueva televisora TVS, que además está integrada por una directiva de mujeres. Y nosotros estamos felices porque sean ellas. Nunca, nunca, nunca se había planteado en Venezuela la posibilidad de que uno pensara que se podía elegir a los directivos de un medio de comunicación y son los que llegan a nuestras casas todos los días. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de ver bajo qué criterio se eligieron a esas mujeres y a los hombres que las acompañan en la directiva y son todos criterios absolutamente profesionales. Lil Rodríguez a la cabeza, una mujer que por más de 20 años se ha dedicado a la reivindicación de nuestras identidades culturales a través de los medios. No podemos tener mejor representación. Y otras mujeres historiadoras, periodistas, abogadas, que están allí para defender nuestros derechos también y que nos veamos incluidos. Tenemos plena confianza y sepan, los estudiantes revolucionarios no las van a dejar solas. Bueno, nosotros como estudiantes asumimos el compromiso de esforzarnos todavía más para abrir las puertas a las diferentes expresiones sociales para que nos ayuden a transformar y a lograr la universidad que queremos. Porque todavía hay deudas, de repente la juventud o el movimiento estudiantil ha estado algunas veces disperso, defendiendo o viendo en qué grupo se consolida. Ahora creo que se está abriendo la oportunidad de que estemos más claros y nosotros estamos dispuestos a dar una batalla más de frente y de inclusión. Y definitivamente que los medios internacionales queremos que llegue nuestro mensaje al mundo, que nosotros no somos ni hordas y es que no tenemos discurso, somos inteligentes, tenemos alma, sentimiento, corazón y vamos a defender nuestra patria hasta con la vida si es preciso. Y eso tienen que tenerlo claro, no lo duden, ellos no van a volver. Ellos están defendiendo un modelo que se murió. Y esto, el discurso de ellos, y lo podemos transcribir y publicar en la página web de la Asamblea y en otros medios, usted se lo lleva para otro país y se puede utilizar igualito. Ese es el formato que ellos están utilizando de golpe lento. Y como viene de la CIA, fabricado ese discurso, se lo llevan y mañana lo dan en Bolivia donde están atacando al presidente Evo Morales y lo leen en donde les dé la gana. Y se va a poder aplicar porque no tiene propuesta ni tiene nada. Ni siquiera tiene una crítica seria, ni refleja la realidad que ha vivido Venezuela. Espero que ellos respondan a la obligación de estudiar, de estudiar nuestra historia reciente, nuestra historia pasada y dejar de estar leyendo lo que le pone el imperio para que vengan a construir y este sí era el escenario también. Este también era el escenario. Además que tenía la oportunidad de hablarle a toda Venezuela y al mundo entero lo desperdiciaron. Aunque le dieron una cachetada a su gente, pues nosotros sí estamos abiertos al debate, a la inclusión de la gente que venga, eso sí, con propuestas, con ganas de trabajar, con la mirada puesta en las soluciones. Pero nosotros estamos llenos de eso, de ganas de construir un mundo más justo, más digno para todos y todos. Gracias. Gracias a la estudiante Libertad Velasco, estudiante de la Universidad de México. de la Universidad Central de Venezuela. Le correspondía el derecho de palabra al estudiante presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, el estudiante Stalin González, por cuanto se retiró que conste en acta, ciudadano secretario. Tiene la palabra el estudiante Yajir Muñoz, estudiante de la Universidad Santa María. Buenas tardes, ciudadana presidenta y buenas tardes, ciudadanos diputados. Buenas tardes, Venezuela. Antes de empezar con mi intervención, quisiera hacer algunas reflexiones y darle respuesta al discurso elaborado, porque se veía que ni siquiera ellos mismos lo habían hecho, que plantearon los jóvenes, pues aquí, jóvenes de la oposición, porque evidentemente la máscara ya se les cayó. Ahora solo les pedimos que se quiten los dedos de la cara, que es lo único que les queda allí. Ellos hablaban de que había que haber reglas claras. Señores, si hay alguien quien pide claridad somos nosotros, porque estos señores desde el día lunes nos salieron a la calle reclamando por un supuesto cierre que le aclaramos, no es un cierre, es la no renovación de una concesión. El día martes nos cambiaron totalmente el discurso. El día martes era libertad de expresión. Bueno, casualmente, el día miércoles eran los derechos humanos. El día jueves, los derechos civiles. Bueno, el día viernes lo que querían era echar broma en la calle y decían que estaban secuestrados en la Universidad Católica Andrés Bello porque las autoridades, cumpliendo con su deber, no les permitieron salir a una marcha que no estaba permisada. Entonces, evidentemente, señores, queremos que nos aclaren el discurso. Y de antemano está decirles, no quisieron debatir aquí y se retiraron de una manera cobarde y la calla, porque así hay que decirlo. Bueno, nosotros vamos al escenario que ustedes quieran, pero tampoco van a seguir corriendo y corriendo y corriendo. Vamos a debatir de una vez y vamos a acabar con esto. El país necesita seguir marchando. Señores, y ustedes, con su actitud vil y cobarde, lo que hacen es reclamar unos supuestos derechos que se les están cercenando, violando los derechos de los demás ciudadanos. Entonces, ahora yo me hago una pregunta. ¿Será que la Constitución que estos ciudadanos tienen están mal elaboradas o no fueron bien impresas? Porque ellos hablan de derechos, de derechos y de derechos. Señores, ¿y dónde quedan los deberes de nosotros como ciudadanos? ¿Dónde queda el deber establecido ahí en la Constitución de honrar la patria y su símbolo, cuando estos señores de manera vulgar, arbitraria e irresponsable salen ante los medios nacionales e internacionales mostrando nuestra bandera al revés? Eso creo que quedó suficientemente claro y evidenciado, según medios audiovisuales, eso ha recorrido el país. Bueno, a todo esto me permito recordarle a esos jóvenes de oposición, porque no son otros, sino jóvenes de oposición, porque así hay que decirlo de manera responsable. Señores, aquí no se cerró ningún canal. Lean, porque uno tiene que ser responsable de sus actos y de sus palabras. Lean, la Constitución y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado y por ende al pueblo venezolano. Entonces, en virtud de esta situación, le vamos a dar respuesta a muchas interrogantes que ellos tienen, señores. El Estado, de manera unilateral, según lo que establece el artículo 73 de dicha ley, se reserva el derecho de renovar o no dicha concesión. Ahora, hay que establecer también, señores, el Estado venezolano se encontraba en mora con el país. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra Constitución establece que el Estado debe garantizar un medio televisivo social, que es el que actualmente acabamos de dar la bienvenida hace ya más de una semana, y la cual nosotros, como estudiantes revolucionarios, comprometidos como el país, aplaudimos la decisión del Ejecutivo, pero más allá de una decisión de no renovarle la concesión a un canal golpista, aplaudimos la decisión de ir y seguir saldando las deudas sociales que tenemos con el pueblo venezolano. Dicho esto, les recuerdo a estos señores que si el Estado venezolano hubiese querido actuar, tenía los argumentos y los elementos, señores, aquí en Venezuela lo que hubo fue un golpe de Estado, y me apego a las palabras de libertad, nosotros exhortamos, señores, magistrados del Tribunal Supremo, cumplan con su deber, hermano, pronúnciense, porque todos sabemos, tanto en Venezuela como en el mundo entero, que aquí hubo un golpe de Estado. Entonces, entre otras cosas, es importante señalarles que se venció la concesión, señores, de tres canales, dos medios privados y un medio público, que es BTB, el canal 8. Evidentemente, no íbamos a dejar de renovarle la concesión a un canal público, en virtud de que la comunicación en Venezuela se encuentra privatizada. Entonces, dicho esto, si se le venció al canal 2 y al canal 4, ¿por qué se la renovaron al 4 y no al 2? No vamos a decir que porque es que uno sí, otro no, señores, los dos son golpistas, porque todos sabemos que todos se apegaron al paro aquí y todos le dieron un golpe de Estado a Venezuela. Señores, de manera técnica, el canal más bajo tiene mayor frecuencia y siendo la anunciada naciente de televisión, una televisora de servicio público y una televisora social, se tomó la decisión de no renovársela al canal 2 en virtud para que el nuevo canal tuviera mayor cobertura y llegara una verdadera televisión sana, educativa, humana y no a lo que estábamos acostumbrados, se tomó la decisión que tuviera mayor cobertura para el pueblo venezolano. A eso obedece esa decisión. Pero debo recordarles que si el Estado venezolano si no hubiésemos apegado a las leyes, señores, la ley establece que aquellas personas que permitan que esta concesión sea usada para avalar hechos ilícitos, la misma puede ser revocada. Entonces, no hablen, no manipulen al pueblo, señores, aquí no se cerró nada, lean las leyes y después, bueno, vienen y se paran aquí de manera responsable. Dentro de su discurso, los compañeros nos hablaban de que no hay que ser apatria. Bueno, habría que evaluar las conductas de cada uno de los seres que están protestando a ver quién es más apatria que otro, por ejemplo. Y con respecto a que ellos defienden una libertad de expresión y no una libertad empresarial, les recuerdo a estos señores que el canal saliente es perteneciente a un grupo privado, entonces, es contradictorio. Ya para concluir, les pedimos, señores, nosotros vamos a debatir con ustedes cuando quieran y donde quieran, pero no se equivoquen que nuestra actitud pasiva, nosotros estamos asustados, señores, nosotros les vamos a dar la batalla a ustedes en cualquiera de los escenarios. Debate en el que ustedes elijan, en el que ustedes elijan, pero eso sí, no nos vayan a invitar a debatir para los Estados Unidos porque sabemos que no nos van a dejar entrar allá. Entonces, aclaren el discurso, compañeros, y nosotros seguimos aquí en pie de lucha y les recuerdo, no estamos manipulados por el presidente, señores. cuando el presidente dice alerta, porque ya los conocemos a ustedes que esto es un plan golpista, cuando el presidente dice alerta y habla de los sectores populares, ahora mi pregunta es porque yo soy un sector popular del este de Caracas, entonces, es que los sectores populares no somos estudiantes, es que los sectores populares no somos pueblo. Muy buenas tardes. Gracias al estudiante Yajir Muñoz. Le correspondía el derecho de palabra al diputado Juan Andrés Mejías de la Universidad al estudiante. Le correspondía el derecho de palabra al estudiante Juan Andrés Mejías, estudiante de la Universidad Simón Bolívar. No se encuentra presente que quede en acta ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado el estudiante bueno, estamos aquí siempre en los debates en donde los diputados son los que tienen el derecho de palabra, por eso lo histórico también de esta sesión, el derecho de palabra se le ha dado a los estudiantes universitarios. Tiene la palabra el estudiante César Trompis de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¡Bien! 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 Muy buenas tardes ¿será? Sí, muy buenas tardes. Bueno, lo vamos subiendo. Aquí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos ustedes los que estamos aquí adentro, a todos los que estamos aquí adentro. Buenas tardes al país, buenas tardes al mundo. Los estudiantes hemos venido hoy a la Asamblea Nacional a exponer un compromiso con la patria. Queríamos ver aquí los compromisos que habían de los sectores que se han aducido la palabra movimiento estudiantil. De los sectores que mediatizadamente asumen las vocerías de todos los jóvenes y todos los estudiantes de Venezuela pero que son vocerías lamentamos mucho de un pequeño sector de la sociedad que se resiste al cambio revolucionario que está dando el pueblo bolivariano de Venezuela. Veníamos a escucharlos, veníamos a revisar sus ideas, a exponer las nuestras pero han dejado las sillas vacías, han dejado allí los espacios vacíos, han vuelto a dejar sus espacios vacíos. Ahora, ¿qué comprende el estudiante bolivariano, qué comprende el movimiento popular venezolano? Que espacio dejado en blanco, espacio que le toca al pueblo, espacio que dejen, espacio que ocupamos. Porque el chantaje golpista, porque el chantaje del 2002, porque el chantaje del imperio norteamericano, el pueblo bolivariano no se lo aguanta más, no nos la escalamos. Sin argumentos, con discursos tarifados, con discursos descritos y lo demostrarán un poquito más tarde, con discursos preparados, con guiones, vinieron aquí a denunciar que los estudiantes bolivarianos y que veníamos uniformados, que no querían más uniformes. Y aquí el ejemplo de la diversidad, las caras del pueblo, mujeres, hombres, diferentes edades. Aquí está presente la diversidad del pueblo. Nos hablan de democracia, nos hablan de su democracia. Nos hablan de libertad, nos hablan de su libertad. Nos hablan de la libertad de expresión, nos hablan de su libertad de expresión, de un tipo de libertad de expresión que es la libertad del mercado para expresarse por el espectro radioeléctrico que le pertenece al pueblo. Que sepa el mundo, que sepan los pueblos del mundo, que el espectro radioeléctrico no le pertenece a ninguna de las televisoras que administren sus espectros en sus países. Que sepan los movimientos populares de Latinoamérica, los movimientos populares de Europa, de Norteamérica, que el espectro radioeléctrico no le pertenece a las concesionarias que lo toman, sino que le pertenecen a ellos. Y que las transformaciones en ese espectro para que sea administrado por el pueblo deben darse, porque son uno de los poderes que tenemos que asumir para las transformaciones integrales de la sociedad, para la liberación del pueblo, para la construcción de un modelo distinto de sociedad. El que asumió la vocería el que asumió la vocería de ese movimiento que hablaba de un uniforme que al final todo, la mayoría tenía las franeras blancas, vaya simbología para Venezuela el hecho de tener franeras blancas. ¿No? Interpreta el pueblo qué significa eso. Ellos venían a decirnos que tenían una propuesta para el país pero que la estaban construyendo pero que al final era la libertad pero que eran los derechos civiles pero que eran yo no sé qué pero que era que se restituyera RCTV. Al final eso era todo. Es decir, al final eran los intereses de un grupo económico. Es decir, que al final son los intereses de la oligarquía los que querían venir a imponer para acá. Al final querían que cayéramos en el chantaje golpista de que cuando ellos se fueran entonces nos íbamos en nosotros y nos íbamos a callar. No, vuelvo y repito como comencé, espacio dejado en blanco, espacio que vamos a ocupar con todo y con todo el pueblo venezolano y con todos además. Afuera de este espacio, de este espacio en donde se representa la diversidad del pueblo bolivariano con ustedes los diputados de la revolución están estudiantes y personas del movimiento popular venezolano bolivariano también defendiendo la libertad de expresión y defendiendo la democracia pero con un proyecto claro que esa es la diferencia con un objetivo claro que esa es la diferencia nosotros sí tenemos proyectos nosotros sí estamos construyendo un tipo de país que es el tipo de país socialista y duela a quien le duela todos los espacios de esta nación de Venezuela y de Latinoamérica porque esta mecha se expandió porque este es un pueblo que está encendido en contra de la oligarquía en contra de los privilegios de los pocos ese pueblo que está allá afuera y los compañeros que hemos accedido aquí adentro estamos dispuestos a dar la vida y esto es en serio esto no es un discurso que se ha puesto de moda aquí está el compromiso de dar la vida entera pero dar la vida entera no sólo para dar la muerte es decir no sólo en el sentido fatal sino que la vida entera completa la respiración la vista el amor los sentimientos los pensamientos para hacer un mundo justo pero decía los compañeros la compañera libertad que cualquier escenario está dispuesto para el debate y para cualquier tipo de debate también que lo sepan cualquier tipo de debate que se demostró el 13 de abril y que se está demostrando ahorita con un 13 de abril que tenemos continuado porque ellos no nos van a venir con un golpe continuado suave nosotros venimos en alerta popular y llamamos a todos los compañeros de universidades y a los que son dirigentes y a los que asumen dirigencia a tener en estado de alerta real y de 13 de abril constante a todos los estudiantes y a todos los movimientos juveniles del país y que sepa Latinoamérica que aquí la oligarquía venezolana la misma que trajo discursos tarifados esta mañana para la asamblea nacional quiere tumbar un proceso histórico que se está dando aquí en Venezuela y que está haciendo y que está tocando los intereses reales de esas oligarquías y que lo sepa porque los llamamos también a un 13 de abril en sus países a que tomen el poder a que tomen el poder y transformen esas sociedades que necesitan ya el poder del pueblo bueno este nuestra propuesta es incluyente nuestra propuesta es que la sociedad dirija la sociedad nuestra propuesta es que el pueblo tome a través de los medios que se vayan construyendo el poder de las empresas si el poder de la producción el poder de los medios el poder político el control de la sociedad claro porque estamos construyendo socialismo que lo sepa el mundo aquí hay proyectos claros aquí hay estudiantes claros y que saben lo que quieren y lo vamos a seguir haciendo a este pueblo no lo detiene nadie a este pueblo no lo chantajea nadie y este pueblo va a dar la discusión la discusión que ellos no vinieron a dar acá la discusión de la autonomía universitaria por ejemplo que es la autonomía de los privilegios de clase de los rectores de las universidades esa discusión si la vamos a dar la discusión del tipo de educación para el país eso también lo vamos a dar pero lo vamos a dar con los consejos comunales con una propuesta de educación popular con una propuesta de educación liberadora con una propuesta de trabajo liberador con una propuesta para transformar realmente en revolución en ninguna reforma la sociedad venezolana la sociedad latinoamericana y el mundo que si es mejor pero en socialismo camaradas compañeros y país y el mundo en general muchas gracias muy buenas tardes gracias al estudiante César Trompis de la Universidad Bolivariana de Venezuela le correspondía el derecho de palabra al estudiante Juan Andrés Mejías de la Universidad de la Universidad de la Universidad el estudiante Alexis Cabrera Cabrera de la Universidad Simón Bolívar se retiró su silla está vacía que quede Constancia en acta Tiene la palabra por la Universidad Bolivariana de Venezuela, otra estudiante, Mayerling Arias. La estudiante Mayerling Arias. Buenas tardes. Yo quiero venir a hablar aquí como, no como solo como estudiante, como han dicho mis compañeros, sino como pueblo, como mujer y además como madre. ¿Qué quiero dejar claro aquí? Yo estoy agradecida a Dios, a la Pachamama, que mi hijo no va a ser deformado por ese medio de comunicación que no le fue renovada la concesión. Que no va a seguir siendo deformado por el modelo de educación que formó a estos compañeros que se retiraron al día de hoy. Yo quiero dejar eso bien claro. Quiero dejar claro también que ellos siempre están con el discurso de que necesitan la libertad de expresión, vienen aquí a hacer un show mediático. Eso es lo que nos tienen acostumbrados a nosotros. Y nosotros estamos en rechazo total. Y además queremos dejar bien claro que son un sector minoritario de educación privada, con privilegio. Esto es una lucha de clases, señores. Es lógico que ellos estén defendiendo sus intereses, intereses y privilegios. Entonces, quería señalar eso. Quería señalar además que este es un modelo educativo, el de ellos, excluyente, de mercado, en favor del capital, en favor de la competencia, generando la competencia individual, individualista. El fuerte sobre el más débil. La desigualdad, la injusticia. Además la irresponsabilidad, porque esto es muestra de la irresponsabilidad. Es así, yo decía, es la irresponsabilidad. Entonces, queríamos que ahora sea una reflexión acerca de que las madres venezolanas y el pueblo venezolano deben reflexionar acerca de este modelo educativo. De estos profesionales que se están formando en estas universidades. Estos profesionales han aportado algo al pueblo. Han aportado de verdad a la lucha campesina, a la lucha de nuestros indígenas, de nuestras indígenas, de nuestras mujeres oprimidas. Han aportado algo o están encerrados en la academia discutiendo, leyendo y llenándose de letras y más nada. Además queremos que debemos dejar bien sentado que es totalmente incoherente su discurso. Vienen aquí a hablar de derechos civiles cuando se les está garantizando un espacio en la Asamblea Nacional. Y lo desperdicien. Es incoherente, su discurso es totalmente incoherente. Además queremos dejar aquí bien claro que defienden intereses de una pequeña familia, de una familia privilegiada que tenía un poder económico fuerte a través de una empresa privada de difusión. No un medio de comunicación, era una empresa privada de difusión. Donde tenían sus intereses bien implantados. Entonces queremos dar bien claro que ellos eran la clase dominante y quieren seguir dominándonos. Y no lo van a lograr. No lo van a lograr. Esto también es evidencia, un plan golpista. O sea, ellos no quieren debatir porque ellos tienen su otra agenda. La agenda de la violencia. La agenda de la agitación. De hacernos ver que son unas blancas palomas cuando en verdad están tramando derrocar un gobierno electo por el pueblo. Están desconociendo las elecciones, la elección del pueblo. Porque es que le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo al pueblo y le tienen miedo a que el pueblo le tome la universidad. A que la universidad se pinte de pueblo. Porque ya sabemos que se eliminaron las pruebas de actitud académica y las pruebas internas. El año que viene la universidad se les llena de pueblo. Eso es todo. Entonces, un análisis que queremos hacer. Queremos hacer un análisis hacia la profundización de la revolución educativa. La revolución educativa está a medio andar. Pero estamos cabalgando. Ya estamos haciendo la revolución más profunda dentro de la educación. No nada más superior. Desde la misión Robinson, Rivas, Sucre. Quisiera citar un pensamiento del maestro del libertador, Simón Rodríguez. Que dice, los pueblos de hoy quieren mejorar su suerte porque es mala. Pueden mejorarlos porque nada se opone. Y dicen con mucha razón que a la instrucción todos tienen derecho. Y que el fin de la sociedad es oponerse al abuso de la fuerza física. Esto lo dijo Simón Rodríguez y está actualmente vigente ahorita. Nosotros estamos luchando contra esta opresión. Mediante la educación, las luces. Las luces para el pueblo. Porque la información es poder, señores. El conocimiento es poder. Y ahora el pueblo tiene el poder y tiene el conocimiento. Por eso yo pienso que el fin de la educación es formar un ciudadano integral. Servidor a la patria. Solidario. Con respeto y responsabilidad por la diversidad. Rescatando el cooperativismo. Rescatando los valores indigenistas y afrodescendientes. Que tenemos intrínsecos en nuestra población. Porque nuestra madre patria es África. Nuestra madre patria es la Pachamama, Venezuela, Latinoamérica. Quiero hablar del viejo paradigma educacional. Cuando estaba este viejo paradigma, el pueblo no llegaba a la universidad. Ahora la universidad va al pueblo. Con la misión Sucre, en cada uno de los rincones de Venezuela, está la universidad. La universidad liberadora. Educación para la liberación. Hacemos un llamado al debate. Esta bandera que ellos están enarbolando ahora, la autonomía. Vamos a hablar de la autonomía, de la verdadera autonomía universitaria. ¿Pero con quién? Con el pueblo. Porque es el pueblo el que va a decidir qué universidad necesita. Qué universidad va a llenar sus expectativas. Esa discusión no se da en la academia, señores. Se da en el pueblo. Y quería cerrar con un extracto de una canción de nuestro panita, Lee I. Levantemos para siempre la espalda. Destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra. Obrero, por tu propia fábrica. Estudiante, por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Gracias. 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 Gracias a la estudiante Mayerling Arias de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Le correspondía el derecho de palabra al estudiante Ricardo Sánchez de la Universidad Central de Venezuela. Se retiró y su silla quedó vacía. Que quede constancia en actas. Le corresponde entonces el derecho de palabra al estudiante Manuel Dunn de la UNEXPO, Universidad Nacional Experimental Politécnica. Buenas tardes. Yo quiero enviar primero un saludo a todo el pueblo venezolano. Creo que lo que hemos tenido la oportunidad de estar en las luchas sociales y montado en el barrio, transmitiendo el conocimiento adquirido. Viendo que muchas veces las personas como se acaban de retirar, no tienen una sensibilidad social porque es que simplemente no las palpan. No las palpan. Yo creo que ninguno de ellos ha subido a un sector popular y ha agarrado a un chamito y lo ha llevado a un lugar, a comprarse una chuchería o a enseñarle. O sea, oye, nosotros, madres de este país, del mundo, esta es nuestra bandera. Y es así que se la vamos a enseñar, porque así es que va a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestras madres. Yo siento que aquí hay una gran xenofobia de parte de esos personeros que estaban ahí de una universidad que relativamente es participativa. Yo voy a hablar en este sentido. Dentro de las universidades del país siempre hay diversidad de criterios, pero es increíble que a ellos, ellos pretendan ser escuchados y vengan a un espacio nacional con la importancia que tiene la Asamblea y con la importancia que tiene para el mundo y para nosotros los jóvenes que nos den este derecho de participación. Entonces, no, no, ellos deciden que no nos van a escuchar. O sea, ustedes se imaginan por un segundo a esas personas ocupando estos puestos, o gerenciando una universidad, o gerenciando a su familia, vale, estando con su familia, cuando se casen, tengan hijos. O sea, yo siento que nuestra sociedad cambió, nos palpa siempre, somos pueblo. Muchos de los que están aquí, ustedes incluso, ¿qué pasaba cuando tenían 18 años? Yo creo que no podían estar en el cenario donde estamos nosotros. Y esto no nos hemos dado los venezolanos, no lo hemos dado los venezolanos. Y a cada madre que está arriba en ese barrio, a cada estudiante, a cada abuelo, a cada padre, aquí estamos y somos del pueblo. Y a lo interno de las universidades hay muchos problemas, porque las políticas de admisión están cercenándole el derecho al estudiantado, en este caso los sectores populares, porque son excluyentes. Y el presidente agarró y eliminó la prueba interna. Primer paso maravilloso para que la universidad se llene de pueblo. Porque hay que decir aquí que muchas veces, por ser estudiante y tener tu condición política, nosotros respetamos la posición política que puedan tener ellos. Claro que la respetamos. Pero ¿por qué entonces dentro de las universidades, y algunas universidades, más que todo en las privadas, porque así pasa, yo vengo a una experimental, y a todos mis compañeros que son de oposición y están en la universidad, igualmente, nosotros los queremos. Nosotros los queremos. Nosotros no tenemos resentimiento. Este espacio es un espacio para que la democracia venezolana se exprese. Pero es que es bien aberrante que te sirvan entonces, ustedes, compañeros estudiantes, que piensan de otra manera distinta a nosotros, es bien aberrante que ustedes vengan a montar y no me costaría hasta que demuestren los contrarios, porque utilizar a los medios, ustedes simplemente, o sea, quieren utilizar al pueblo, quieren utilizar a los medios, a los modos de producción, o sea, incluso hasta la ciencia de conocimiento. O sea, yo les pregunto a ustedes, y quiero que lo contesten en cualquier escenario, ¿por qué nosotros no podemos adquirir nuestros conocimientos en la universidad y salir a los sectores populares a enseñarles a nuestras abuelitas, a los compañeritos que están ahí echándole piernas y a reforzar la educación? Es que a qué le temen a que las personas que comúnmente fueron excluidas de la educación tengan el acceso al conocimiento. Por eso estamos aquí y yo sí felicito a todas las misiones y al impulso que le ha dado al Gobierno Nacional a las misiones. Sí los felicito porque yo soy parte de eso, ¿vale? Entonces, increíblemente, yo voy a decir una cosa brevemente aquí. Yo no sé cuántos de las universidades privadas suben al barrio. No sé cuántos suben. O sea, yo lo hago, trabajo comunitario y los demás muchachos que estamos aquí. Ahora, ¿por qué no dicen nada de Caldera cuando nos querían acelerar a la universidad? No, no, yo digo, yo digo que en este caso las cerró algunas, pero yo digo que en la parte de las universidades que las quería privatizar también. Nosotros tenemos un organismo internacional estudiantil que se llama la OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, a todos los hermanos del mundo y de Latinoamérica. Los estudiantes de Venezuela estamos de pie de lucha, pero los medios de comunicación, Globovisión, entre ellos, están difundiendo una imagen sesgada de nuestro país. Y partimos de aquel congreso que tuvimos en el año 2005 en Brasil, febrero de 2005 en Brasil, donde vimos a Stalin González yendo a defender unas siglas. Ustedes se acuerdan de la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, que tanto pregonaban aquí. Bueno, esas siglas son unas siglas de Brasil, de los compañeros del Brasil, que unifica al estudiantado progresista y revolucionario del Brasil. Y aquí venían y las secuestraban y las ponían cada rato en las imágenes venezolanas. Nosotros fuimos a ese terreno, a ese terreno internacional estudiantil y le quitábamos. Y fue unánime que toda Latinoamérica, el Caribe, y estaban solo 10 estudiantes y nosotros éramos 900 estudiantes y le revocamos lo que ellos tenían, esa membresía. Hoy en día la terreno decimos Rodríguez, yo invito, y esto es una invitación formal a todo el estudiantado de este país, acrutinémonos en una sola estructura. Una sola estructura. Tenemos ese compromiso con los claves, llámese como se llame. Una sola estructura. Es la unidad del movimiento estudiantil. Aquí no estamos para fragmentaciones. Otra parte que quería decir, otra cosa que quería decir, oye, autonomía universitaria amparada en qué. O sea, es increíble, autonomía universitaria. Ok, yo no voy a dejar que entren unos policías, unos funcionarios armados a la universidad. Entonces, yo no sé qué entienden estos compañeros por autonomía universitaria. Oye, si ha venido a este escenario, a meter la mano por Nixon, Nixon, yo puedo respetar de tipo que fuiste estudiante o X, pero Nixon, autonomía universitaria, que alguien venga a defender a Nixon aquí por autonomía universitaria. Oye, estar dentro de una universidad y amparar a unos muchachos con unas armas dentro de una institución, disparando hacia afuera, hiriendo funcionarios y atentando ese mismo grupo de violar a una mujer venezolana y pudiera ser de cualquier parte, pero una mujer de nuestro país. ¿Cómo vamos a amparar el discurso nosotros de la autonomía universitaria basado en eso? Eso es increíble. Entonces, ¿por qué el escenario que estaba aquí planteado, ese barrio democrático? Te dieron la cadena, ¿vale? ¿Dónde está la expresión de democracia aquí entonces, pues? Que ustedes quieren pregonar. Aquí estamos, entonces democracia, estamos hablando. ¿Ves? Entonces, se mostraron su show mediático y se fueron. Yo quiero hacer unas reflexiones y no sé si estoy excediéndome del tiempo, pero creo que a veces se rompe el protocolo cuando ves cosas como la que acabamos de ver. Es una falta de respeto, definitivamente. Referente a las misiones, ¿cómo no van a hablar de inclusión? Inclusión. Es indignante ver a estos camaradas en eso, a estas personitas en eso, de verdad. De parte del estudiantado de Venezuela, al mundo, a nuestros padres, a los jóvenes de este país, los invitamos al debate. Les invitamos al debate, pero si se vuelven a ir, vamos a seguir ocupando los espacios, vamos a seguir hablando. Y estamos férreos y convencidos de que ustedes tienen un plan. Lo han demostrado, lo tienen. Y lo han demostrado primero porque viene una seguidilla, una seguidilla de actitudes, creo que son la repetición exactamente del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que están diciendo, las concentraciones en las plazas, hechos, voy a citar un hecho de un compañero, presidente de la FCU, de la Rafael María Varal, Raúl Briceño. Raúl dio unas declaraciones con nosotros, entonces decíamos, bueno, el derecho a la expresión, agarramos un autobús, cualquiera de los estudiantes y fuimos a cada una de las televisoras a expresar nuestro derecho. Pero después que el compañero expresó, en el Zulia lo fue a buscar a la policía, a su casa. O sea, no podemos expresarnos. ¿Por qué tienen que ir a buscar en el Zulia al compañero? Porque estamos aquí y no lo dicen los medios. Provisión, te reto, hazlo, hazlo, deja de cerrar las imágenes, deja de editar. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, los estudiantes de este país estamos dentro de las universidades dando la batalla. Y si realmente el modelo de universidad que hay, ahorita, de lo que llamamos tradicionales, hubiera respondido a la necesidad del estudiantado, muchos de los que estamos aquí no nos hubiéramos hecho representantes estudiantiles para combatir ese modelo clasista que tiene dentro de nuestras universidades un sector nada más de la sociedad venezolana, mientras que el pueblo está afuera esperando ocupar los espacios para educarse que son las puertas que estamos abriendo los estudiantes de este país. Buenas tardes. Gracias al estudiante Manuel Dunn de la UNEXPO. Le correspondía el derecho de palabra a Geraldine Álvarez de la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social. se retiró su silla queda vacía que conste en acta. Tiene la palabra la estudiante Osli Hernández de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecidísima por este acto histórico que una vez más este proceso que todas y todos los venezolanos estamos iniciando permite que un estudiante de izquierda que defiende las ideas progresistas que toda la vida fuimos reprimidos por los órganos de Estado de la democracia burguesa, hoy día nos encontramos dentro del espacio de la Asamblea Nacional dirigiéndonos por cadena nacional para reivindicar nuestras luchas. Sumamente agradecido. O sea, creo que no solo hablo a nombre mío sino de todos esos compañeros y compañeras que cayeron en combate de todos y todos esos compañeros que se encuentran allá afuera aún luchando por lo que creemos consideramos que son nuestras reivindicaciones porque no son solo nuestras sino también las reivindicaciones de nuestro pueblo no solo de nuestro pueblo venezolano sino de nuestro pueblo latinoamericano del pueblo mismo europeo del pueblo mismo mundial que cada vez se encuentra pujando por un proceso más justo para todas y todos. Como en esta batalla que nos hemos anunciado nosotros como la batalla de las ideas creo que es importante hacer dirigirnos a esos compañeros y compañeras que se encuentran fuera volteando banderas marchando sin saber para dónde refrescarles un poquito por qué se han unido los estudiantes y las estudiantes del mundo desde hace más de 60 años 50 años cuáles han sido sus luchas cuáles han sido sus reivindicaciones para ver en cuáles de esas reivindicaciones nos acompañan pues y continuamos juntos la lucha y no simplemente a partir de una libertad que además yo quisiera saber de qué modo se sesga cómo se sesga la libertad de expresión puedo sesgar como bien señalaba la compañera la libertad de prensa puedo sesgar la libertad de un medio empresarial pero cómo sesgar la libertad de expresión compañeros y compañeras bueno yo les voy a hablar un poquito de una cuestión que a veces con la intención bueno una cuestión que primero no se habla en nuestras universidades que es la historia de los movimientos populares de los movimientos sociales y de las luchas reivindicativas estudiantiles el movimiento de Córdoba por ejemplo que fue en 1918 señores la bandera de Córdoba era la democracia universitaria cuántas de nuestras universidades autónomas gozan de este privilegio y en qué sentido cuando tenemos una democracia en donde 40 estudiantes equivalen a un profesor por ejemplo la otra lucha de Córdoba era la relación profesor-alumno que tenía que ser una relación fundamentada desde nuestro principio venezolano aunque la lucha de Córdoba fue en Argentina en una relación de amor en una relación no autoritaria en una relación en donde las pruebas eran simplemente la forma de reconocer un conocimiento y no el modo de raspar a más de la mitad de un aula como se hace hoy día por ejemplo en la universidad central de donde provengo y este mensaje sobre todo va a compañeros y compañeras de ingeniería de medicina de odontología que padecen de ese sistema y que hoy día están saliendo a marchar sin todavía con la boca cerrada pero el tirro compañero lo tenemos a lo interno de las universidades el tirro está cuando una cuando una compañera no puede decirle a otra que se queja de los servicios estudiantiles porque sabe que eso podría costarle su carrera cuando una compañera no puede hacer una manifestación o no puede plantearse en contra de alguna autoridad porque eso podría costarle su carrera como quizá por ejemplo fueron víctimas varios y varias de las compañeras y compañeros que se sumaron a los movimientos de la toma que fueron expulsados expulsados reivindicando Córdoba expulsados reivindicando el mayo francés expulsados reivindicando la lucha latinoamericana y mundial de reivindicación de los derechos estudiantiles expulsados y reprimidos además mientras tanto en Venezuela por ejemplo cuando el movimiento de la renovación 1969 y 1970 compañeros periodo del presidente Caldera tanquetas entraron a la UCB cerraron la universidad central nacional de Venezuela por el derecho de todas y todos a la educación por la necesidad porque a partir del movimiento de la renovación para quienes no lo sepan se logró equiparar la participación estudiantil dentro de los órganos de co-gobierno y cuando hablo de equiparar compañeros y compañeras hablo de 50 y 50 no como ahora que son 12 y 2 y 2 bueno son 4 2 suplentes y 2 principales y normalmente lo que ocurre son abstenciones y abstenciones y abstenciones y votos justificados de los estudiantes que jamás llegan a nada y esto lo hablo por la bandera de la autonomía que ya se comienza a escuchar también compas no podemos defender ese tipo de autonomía esa no es la autonomía de Córdoba esa no es la autonomía del mayo francés esa no es la autonomía de la renovación esa es la autonomía de las castas dominantes de la universidad para mantener el status quo para mantener un discurso que hoy en día se ve reivindicado en lo mediático para que la mujer necesite tener tetas de silicón para poder ser una mujer agradable que la mujer tiene que tener mechitas amarillas en el cabello y tiene que tener un 90-60-90 que además es ridículo dentro de un sistema en donde la mujer venezolana es de color es quizás bueno yo por lo menos no tengo mucho gusto es chiquita es pelochicha es color negro esa es la mujer la mujer venezolana cuando la mujer venezolana además tiene rasgos de indio de indígena cuando la mujer venezolana habla y brota por los poros pueblo esa es la mujer venezolana no la mujer mediática no la mujer que quieran construir desde las empresas mediáticas compañeros y compañeras Marcelino Bisbal que hoy día se encuentra en las filas de la oposición hablaba de la industria cultural lástima profesor Marcelino que se le olvidó su libro que se le olvidó su posición pero no se preocupe porque aquí todavía quedamos estudiantes pueblo que no se le olvida y que lo seguirá defendiendo y que seguirá yendo en contra de esas industrias culturales en otro sentido quería hablarle sobre todo a esos compañeros y compañeras que estaban marchando y que quedaron fuera y que seguramente sí querían venir acá a debatir lástima que no pasaron por ahí por la asamblea para decirle mire compa si él no quiere venga usted yo estuve reunida el fin de semana en mi casa en mi casa habían unos cuantos compañeros unos cuantos muchachos de la oposición y entre ellos y yo se dio un debate tenían argumentos tenían posiciones que lástima que ninguno de ellos tuvo la oportunidad de estar aquí porque ninguno de esos dirigentes que vinieron acá los consideraron para debatir y para plantear sus argumentos como si lo hicimos nosotros y nosotros ojo aquí tuvimos mire fue una pelea y no una pelea en el mal sentido eran tantas las personas nuestras que querían participar en este debate que fue bastante problemático debatiendo fue difícil lograr a estos 10 compañeros que hoy estamos acá y no nos convirtió y nosotros no somos voceros de nadie nosotros no somos representativos porque la representatividad se cayó se destruyó en este nuevo estado en el que estamos aquí yo hablo por Osli Hernández como hablará por allá la compañera Libertad como seguirán hablando los compañeros y compañeras que se encuentran ahorita en la universidad dando el debate como por ejemplo en la universidad bolivariana que está abriendo desde hace tres días el debate cuál es la universidad que queremos porque ahí es donde está el detalle como diría Cantinfla ahí está el detalle y que sobre todo miren y si pueden échenle un ojito a Cantinfla compa que entre bromita y bromita planteaba la realidad de nuestro pueblo planteaba los sistemas a los que nos confrontamos hoy miren con todo el respeto que se merecen francamente esos compañeros y compañeras yo les digo algo mientras ustedes ahorita ustedes recién acaban de descubrir que tienen la posibilidad de defender derechos y es normal es habitual que reaccionen de ese modo primero porque ustedes sean auto excluidos de una democracia participativa y protagónica y popular que tiene más de ocho años en este país y que tiene muchísimos más si nos referimos a la historia y además sean autocensurados porque el sistema educativo en el que están no les permite hacer esto que yo hoy día hago en esta asamblea los castra no les permite ser críticos solamente son borregos borregos de una estructura educativa que les impone la repetición de un sistema y después terminan haciendo carritos para la fórmula 1 y no construyendo tractores para el campesino y no construyendo haciendo medicina popular y yo no digo que no se hagan carros pero compañeros evaluemos cuánto interés le ponemos al carrito y cuánto interés le ponemos al tractor mientras ustedes están elaborando su propuesta compañeros y compañeras el pueblo latinoamericano tiene 89 años elevando propuestas y hoy día en Venezuela se ven legitimadas se ven reivindicadas y es por eso compañeros y compañeras que acompañamos este proceso no por politiqueros no por proselitistas sino por la misión Sucre sino por la misión Barrio Adentro sino por la posibilidad de que la educación no siga siendo un instrumento para oprimir a nuestro pueblo sino que yo pueda reivindicar el hecho como decía un compañero por allá que lo cito compa el compañero Silio Sánchez que por cierto también estuvo en la toma de la universidad es triste triste ver cómo la solución habitacional de Caracas compas no la resuelven los ingenieros lo resuelve el albañil ahora cuántos albañiles hay dando clase en nuestro sistema educativo cuántos albañiles están transmitiendo ese saber popular dentro de nuestro sistema educativo y eso lo llamo a la reflexión incluso para la profundización de nuestro proceso porque todavía no pasa pero pasará y hay estudiantes pueblo campesino obrero indígena y mujeres y mujeres prestos para que eso ocurra para que se profundice este proceso de revolución que no compañeros no es en contra de ustedes es primero antiimperialista anti sistema capitalista y en la medida que ustedes no sepan reconocerse en ese pueblo verse en él sentirse en él hablar con la pasión con la que cualquiera de los que nos hemos levantado acá lo haga compas ustedes seguirán estando de espaldas al pueblo y nosotros nos negamos a eso muchas gracias gracias a la estudiante Osly Hernández estudiante de la Universidad Central de Venezuela le correspondía le correspondía el derecho de palabra a un representante de los estudiantes de educación media el estudiante Francisco Rodríguez representante de la fuerza unida estudiantil de bachilleratos no se encuentra presente se retiró allí quedó su silla le vamos a dar entonces el derecho de palabra a un estudiante también de educación media al estudiante Eder Dugarter del liceo bolivariano Eduardo Crema del Paraíso bueno primeramente muchas gracias Presidenta de la Asamblea Nacional y diputados presentes por permitir que en este espacio tan valioso se nos dé la oportunidad señor Bus ¿me ve? así me ve señor Bus pues yo le voy a decir como dice mi comandante y jefe Hugo Rafael Chávez Fría que más que comandante lo siento como mi padre ok yo le voy a responder lo siguiente si en este país no hay libertad de expresión ¿qué hago yo aquí? ¿ah? ¿qué hacemos nosotros aquí? aquí hay libertad de expresión para rato señor ¿oyó? para rato bueno y para comenzar ya me alteré tan rápido es que es la emoción tan grande vale bueno y me he llamado a los estudiantes de la oposición oiga muchachos como me hubiera gustado que se quedara el compañero de liceo privado ok nosotros no tenemos ningún problema nosotros como liceos bolivarianos yo soy un humilde servidor de los liceos bolivarianos humilde vocero por distrito capital y estoy dispuesto a los compañeros de liceos privados que se quieran a unir a construir una patria y como lo dijera nuestro comandante los que quieran patria vengan conmigo yo les digo los que quieran patria vengan con nosotros que estamos aquí esperándolo y seguiremos esperándolo cuando ustedes quieran nosotros estaremos ahí siempre y cuando estén dispuestos a construir una verdadera patria socialista llena de esperanza para todos porque todos tenemos sueños y a todos se nos tiene que hacer realidad nuestros sueños como jóvenes por allí comenzando por otro lado hay algo que hemos obviado todos los que hemos hablado yo quiero pedir una enorme disculpa las personas que nos están acompañando en nuestro proceso y en nuestra construcción de patria que están a las afueras de las asambleas un saludo caluroso revolucionario abrazo fuerte para ellos y que esta lucha esta lucha más allá de ser de nosotros los estudiantes es del pueblo entero yo voy a responder algunas porque como esto era un debate algunas del primer estudiante de la oposición que habló que él decía que el único que habló bueno hablaron dos pero el primero que habló que bueno leyó señor Bush a ver si hace algo mejor porque eso está feo pero bueno en lo que él leyó él decía que era una lucha de las universidades que es una lucha de las universidades y que hay que debatir en universidades señor mis compañeros allá universitarios me han dicho desde hace días y desde hace meses y desde hace años que para construir patria es una lucha de pueblos trabajadores pueblo entero pero entre ellos trabajadores estudiantes de educación media universidades incluso estudiantes de la simoncito estudiantes de la simoncito estudiantes de las escuelas esto es una lucha de todos por ello yo estoy aquí porque es una lucha de todos no es una lucha solo de los universitarios es una lucha de educación media de las escuelas de la educación media y del pueblo entero si vamos a debatir váyanse a los pueblitos del Amazonas le han preguntado a un indígena qué piensa sobre esto porque los indígenas hace 10 años y no tenían libertad de expresión ¿ok? hoy en día tiene libertad de expresión ¿cuántos indígenas? por allí ahora dándole respuesta a otra de ellas porque como es debate dándole respuesta y le seguiré dando respuesta cada vez que sea necesario salió una chica por allí que no recuerdo el nombre Glovisio Glovisio salió diciendo que las mujeres no tenían derecho que se le estaban violando su derecho caramba que mentira vale pero si es mentirosa si el presidente a cada rato dice las mujeres tienen que llevar la bastuta de esto ustedes las mujeres son la fortaleza de esta revolución nosotros simplemente para ustedes somos sus servidores porque de ustedes venimos y a ustedes le debemos sin la mujer no hay patria lo digo yo como hombre y lo admito claro claro no dejaré de ser hombre por esto pero le debo una mujer mis hermanos perdónenme enormemente yo vengo de una mujer y tengo que agradecerle toda mi vida ok toda mi vida así y otra cosa volvían siguiendo respondiendo ellos dicen que las antenas televisoras o él le explicó que el gobierno había abusado en tomar las antenas de una manera ilegítima según ellos señores yo les pido yo soy joven ok y yo me acostumbro a leer y leyendo la historia hace un tiempo yo leí que para 1964 por el señor Fabricio Ojeda revolucionario ofrecía el gobierno adeco de ese momento 2500 bolívares por su cabeza vivo o muerto yo les pregunto hoy en día este gobierno revolucionario humanitario y eso lo sacaban por volante los adecos ok ahí en el BEA tienen ahí en el BEA tienen las copias si las necesitan ok porque creo que no las van a necesitar porque no creen ellos no creen nada pero ahí tienen las copias ok ofrecían 2500 por Fabricio Ojeda y por otros más había uno que ofrecían 15.000 no recuerdo el nombre ahorita yo les pregunto hoy en día ofrecen alguna cantidad de dinero por algunos de ellos de que yo sepa hasta ahorita los llamamos a debatir se fueron ok parece que fueran hijos de Condoleza Rice eh parecen porque hicieron lo mismo pararon debatimos y se fueron pero bueno ellos sabrán sus razones ahora lo que les quiero decir es en cuanto a las antenas televisivas miren señores léanse léanse la historia porque si nos vamos a la historia en 1967 cuando se le concede la concesión RCTB entre el Estado venezolano de ese momento y el dueño de RCTB o la directiva de RCTB llegaron a un acuerdo según resolución 64 ustedes que son diputados deben saber más que yo pero llegaron a un acuerdo según resolución creo que es 64 no recuerdo muy bien lo cierto es que llegaron a un acuerdo de que ellos dejaban RCTB estaba pidiendo un permiso para instalarse en el Ávila ellos le concedieron el permiso el Estado pero les dijeron desde ese momento que cuando ellos dejara o el Estado no les cediera más la concesión simplemente eso pasaba a manos del Estado y hoy en día el Estado el Ejecutivo Nacional es tan buena gente y tan libre que solamente les ha dicho las voy a tomar prestadas y no fue él fue el fiscal les ha dicho las voy a tomar prestadas o sea que el día de mañana cuando nosotros compremos porque no las necesitamos ya mañana compraremos una cuando nosotros compremos las nuestras propias del pueblo se las pueden llevar para allá para Estados Unidos para allá para Miami si las necesitan pero nosotros tenemos las de nosotros y tendremos las nuestras eso respondiéndole por ahí otro llamado es señores estudiantes jóvenes universitarios la mayoría son universitarios yo les pido como estudiantes de educación media que se sienten y analicen mucho fíjense algo para el 2002 el 2001-2002 usaron a los trabajadores porque con el paro la cosa los usaron y como no les dio resultado hoy en día los quieren usar a ustedes amigos quieren usar a los estudiantes para acabar con este gobierno que no van a acabar porque quieren usar es la minoría la fuerza estudiantil estamos dentro de los liceos bolivarianos que ellos dirán pero porque no han salido porque nuestra lucha no está en la calle nuestra lucha no es tanto allí nuestra lucha es en los pueblos nuestra lucha es de crear conciencia de gente y crearle patria si nosotros nos desgastamos como ellos lo están haciendo no construiríamos patria nuestra lucha es ideológica nuestra lucha es por nuestros mártires si ellos lucharon por nosotros a caballo y espada en aquellos tiempos nosotros hoy en día tenemos que luchar por mantener lo que ellos dejaron y que ellos dejaron fue una Venezuela libre hoy en día ustedes marchan yo me pregunto y disculpen que sea un poquito quizás erróneo en esto pero yo creo que no estoy erróneo señores opositores ustedes ustedes jóvenes compañeros igual que yo ¿qué quieren? ¿quieren venderle la patria a Estados Unidos? ah pues perdónenme yo no le quiero vender mi patria a Estados Unidos y no me arrodearé ante el imperio porque yo soy joven y yo quiero tener una visión de futuro lleno de esperanza y quiero que mis hijos crezcan en una patria socialista libre y digna donde yo no tenga que estar pagando medios para que me estudien y ya para finalizar con ello porque ya no le voy a dar mucha importancia pero bueno ellos dicen ellos dicen no ellos vienen haciendo y el presidente hace día lo decía un golpe suave ¿verdad? bueno yo sentado ahí y analizando lo que decía si ustedes están dando un golpe suave escuchen bien con ese pueblo que está allá afuera y con nosotros los estudiantes tendrán un golpe fatal ¿ok? vayan suavecito pero nosotros les daremos fatal en el momento que sea necesario porque nuestra patria y esta bandera con su permiso señora presidenta mira bien grandota esta bandera y hermosa además el amarillo el azul y el rojo la defenderemos a capa y espada cuando sea necesario porque nuestra bandera y nuestros símbolos patrios o lo respetan o hacemos que lo respeten ¿qué sinverguesura le está volteando la bandera? ¿acaso esa bandera la hicieron ustedes? esa bandera fue construida llena de libertad y seguirá libre mañana mañana ¿qué nos van a voltear? ¿nos van a voltear los liceos? ¿nos van a voltear nuestra conciencia? pues no no habrá volteo de conciencia lo que habrá es un país socialista y lleno de libertades posibles me van a decir me van a decir que no hay libertad de expresión ¿y qué estoy haciendo yo? ¿qué hicieron mis compañeros? ¿y qué oportunidades se les dio a ellos para hacerlo? señores del mundo entero yo les pido como joven que observen esto ¿ok? nosotros si aquí no hubiera libertad de expresión yo estoy seguro que uno de los primeros que saldría a reclamar la libertad de expresión es mi persona y junto a esos compañeros y estoy seguro que los diputados también todos saldríamos ¿verdad? señores pero aquí no hay nada que salir aquí somos libres aquí estoy yo en cadena nacional en la república orgulloso en la república bolivariana de Venezuela orgulloso de ser venezolano hablando en cadena nacional que por cierto quiero enviarle un saludo y unas felicitaciones públicamente al camarada compatriota Nicolás Maduro caramba un fuerte aplauso para él ¿vale? de verdad de verdad que líderes al frente así es que necesitamos líderes así como Nicolás Maduro que hizo que una no voy a nombrarla ya porque ya no tiene importancia ya se fue pero bueno ya para ir finalizando porque habrán quienes tengan hambre yo tengo hambre pero bueno este yo quiero agradecer como esto es libertad de expresión y estoy libre de hacerlo yo le quiero agradecer esto al gobierno bolivariano y a nuestro presidente o a Rafael Chávez Frías yo le quiero agradecer lo siguiente realce de valores dentro de la dentro de la educación ¿ok? se no han real realce de los valores dentro de la educación aumento de la matrícula escolar en liceo o sea estoy más o menos diciendo si no hubiera libertad de expresión y si no hubiera un buen gobierno esto no existiría aumento de la matrícula escolar en los liceos bolivarianos para el año 1997 en los liceos bolivarianos teníamos un una población de un millón doscientos noventa y dos mil setecientos noventa estudiantes de primero a quinto año hoy en día en el al dos mil seis llegamos a una altura de dos millones doscientos veintiún mil quinientos cinco estudiantes en en los liceos bolivarianos creación del proyecto PAE ¿ok? el beneficio alimenticio donde más de dos millones de estudiantes nos porque yo me beneficio de él nos beneficiamos de él bastante que me como como diez empanadas carretas oíamos eso más de treinta y cinco mil estudiantes beneficiados por becas de fundayacucho ojo treinta y cinco mil solo por fundayacucho los del instituto nacional de la juventud y los demás que el ministerio cede la zona educativa o sea por allí podríamos sacar bastante números creación de las misiones como son Robinson Riva Sucre con un registro bastante alto un registro que hoy en día nos hace llevar a que seamos un país libres ¿ok? de analfabetismo eso merece un gran aplauso porque libres de analfabetismo y algo que voy a decir muy orgullosamente aunque este beneficio aún no ha llegado a mi liceo sé que llegará porque la revolución no se construye en un día la revolución se construye día a día y a mi liceo no ha llegado pero estoy seguro de que llegará rehabilitación de más del cincuenta por ciento de los liceos bolivarianos y cuando llegue al mío completaremos el cien por ciento pero llegará y lo que ha incrementado que hayan más jóvenes adolescentes estudiantes entre los liceos bolivarianos no es más que cuando el señor presidente dijo no al pago de matrículas educación libre eso no es libertad de expresión a ellos sabrán ya ocho estudio análisis y puesto en práctica de proyectos de alta tecnología proyecto de desarrollo en dos en los centros ambientales Francisco Tamayo cambiar el sistema tradicional por un sistema de educación integral innovador y participativo la puesta en práctica del tercer motor moral y luces son nuestras primeras necesidades y convenios educativos con otros países a través de Fundayacucho y el ALBA se dio inicio a la creación de 28 universidades nacionales por medio de la misión Alma Mater ahora cuando yo llego a este punto es donde yo voy a hacer varias reflexiones para la oposición nuevamente es señores ustedes que marchan por una libertad de expresión nosotros el día 3 de junio del 2006 hicimos una gran concentración de estudiantes de educación media donde exigimos ya días antes ya lo habíamos hecho pero allí públicamente exigimos la eliminación de la prueba de actitud académica y las pruebas internas en la universidad eso fue el 3 de junio del 2006 ¿dónde estaban ustedes que no salieron a decir vamos a apoyar a esos muchachos? ¿es que acaso eso no es un derecho a la educación? ¿dónde estaban? ahí era que tenían que estar en las calles ahí era que tenían que darles el apoyo ¿por qué no estuvieron allí? ah, porque sencillamente ahorita están defendiendo dinero oye mi hermano pero en tiempos atrás o para el 2006 más que dinero teníamos una población o tenemos una población humana que defender y era el derecho de nosotros a estudiar y es el derecho mío a estudiar y fíjense algo yo como humilde director de una organización bolivariana se ha tirado no director un vocero perdón uno de los tantos voceros de la organización bolivariana estudiantil muy humilde yo este año presento mi prueba de actitud académica y la prueba interna de la universidad y estoy orgulloso de hacerlo pero yo sé y lo sigo ratificando que el que viene en cuarto y que mi sobrino que viene en segundo año o en primer año no la va a presentar yo sé que él va a entrar derechito ¡fa! no importa yo me atrevo y me voy para donde tenga que ir yo voy pero estoy dejando algo entonces ¿por qué ustedes no salieron a apoyarlos y por qué si salen ahorita? eso tienen que verlo ¿ok? señores de la oposición ¿por qué no hicieron una gran marcha apoyándonos y diciendo sí no a la eliminación de la prueba y el resto de lo demás? ¿ok? entonces eso por ahí y ya para concluir yo quiero agradecer me estoy encadenando bueno yo no soy Chávez bueno ya para concluir yo quiero dar unos agradecimientos muy enormes ¿ok? porque para mí si hay libertad de expresión y para todos los hay lo que pasa es que unos las buscamos y otros nos quedamos ¿ok? quien no busca no consigue ¿ok? nosotros estamos buscando patria la hemos conseguido y la estamos explotando y seguiremos dentro de esta patria consiguiéndola explotándola y creándola porque nuestra patria merecerá respeto merece respeto seguirá mereciéndolo y estaremos ahí para garantizar que se respete en vista de ello yo quiero agradecerle muy enormemente a la subcomisión familia mujer y juventud y a la comisión permanente familia mujer y juventud que siempre en todos los espacios nos ha recibido al liceo bolivariano organización bolivariana estudiantil e incluso al liceo privado se nos ha permitido estar allí para exponer nuestras ideas y nuestras claridades se nos ha o sea nada más para que tengan un enlace de que no tenemos libertad de expresión según entonces por qué hace como dos semanas tres semanas nos llamaron para debatir sobre la reforma de la ley de educación esa es mi pregunta para ello ya para finalizar de verdad quiero dejarlo con un mensaje del Che Guevara y que quiero que le quede bien claro a la oposición venezolana que lo sepan los nacidos y los que están por nacer nacimos para vencer y no para ser vencido que vivan los estudiantes que viva el pueblo venezolano venezolano patria socialismo o muerte venceremos estudiante Eder Dugarte estudiante de quinto año de bachillerato en el liceo bolivariano Eduardo Crema le correspondía el derecho de palabra al estudiante Fabricio Briseño de la Universidad Central de Venezuela se retiró su silla quedó vacía que quede constancia en acta para cerrar estos derechos de palabra le vamos a dar la misma al estudiante Héctor Rodríguez estudiante de la Universidad Central de Venezuela Buenas tardes Buenas tardes a la directiva de la Asamblea Nacional en nombre de los estudiantes de los institutos y colegios universitarios de las universidades experimentales de las universidades autónomas de la educación media de las misiones Sucre Riva la misión cultura y de todo el pueblo venezolano queremos darle las gracias a la directiva de la Asamblea Nacional por este este hecho histórico porque de verdad la universidad se ha quedado atrás en comparación con ustedes porque esta Asamblea Nacional se está pintando de estudiantes se está pintando de pueblo por primera vez en la historia del mundo así que en nombre de todos mis compañeros y del pueblo de Venezuela muchas gracias buenas tardes a las diputadas y a los diputados buenas tardes a esa diversidad de medios de comunicación que hoy nos acompañan que demuestra su presencia la plena y absoluta libertad de expresión que hay en Venezuela gracias por estar presentes y por último pero más importante buenas tardes a las mujeres y a los hombres del mundo buenas tardes a los pueblos del mundo yo quiero empezar leyendo un extracto del guión que hizo Arts Publicidad una empresa de publicidad venezolana que está manejada por el imperio norteamericano ese extracto del guión dice así nada más voy a leer la última página que la dejaron por ahí empezar desde cero una generación capaz de verdaderamente forjar libertades y más aún realidades una generación que no descansará hasta que seamos el país que podemos ser y la sociedad que debemos ser una generación que lucha hoy mañana y siempre por ser libres y verdaderamente humanistas en negrillas y grande soñamos con un país donde podamos ser escuchados entre paréntesis me quito la camisa luego en negrillas y grande sin tener que estar uniformados y para y de último sin más nada que decir tres puntos por ahora el guión que escribe el imperio norteamericano a través de art publicidad un país un país donde podamos ser escuchados pero nosotros no escuchemos un país donde yo pueda decir lo que me dé la gana pero el pueblo no lo pueda decir un país donde la universidad entro yo pero el pueblo no puede entrar un país donde yo voy a ser dueño de todo como quieren las televisoras mexicanas en este momento que después que le dan la concesión se la quitan por la eternidad al pueblo mexicano y el resto del pueblo no tendrá absolutamente ningún derecho ese no es el país que nosotros queremos y luego de leer el extracto de este guión yo entiendo que se hayan retirado y luego de escuchar a mis compañeros y a mis compañeras yo entiendo que se hayan retirado yo quiero empezar y pido permiso a la directiva para mostrar algunas cosas por las cámaras de televisión por las pantallas diciendo y aclarando que en Venezuela no hay una espontaneidad de la manifestación en Venezuela se está hilando un golpe de estado un golpe de estado que además es exactamente el mismo formato que se ha utilizado en otros países la página de internet ruedalo.org que no es una página que nosotros inventamos es una página que el canal Globovisión le dijo a ese poco de muchachos que están siguiéndolo ciegamente que la abrieran ahí está la página en esa página donde solicitaron que extrayera la sirena que iban a sonar los días anteriores a que se le venciera la concesión a RCTV y volviera la democracia a Venezuela en el aspecto de la televisión de esa página tenemos un puño si pueden poner la lámina que preparamos por favor este puño que ven ustedes aquí es exactamente el mismo puño que se utilizó en la revolución naranja que se utilizó para derrocar a Milosevic que se utilizó en Kosovo y en Yugoslavia y que casualidad que este otro puño que vemos acá con los colores de la bandera de Venezuela es el mismo es exactamente igual al puño de la revolución naranja al puño que se utilizó en Kosovo y en Yugoslavia y ahora está en la página web que ellos a través del canal Globovisión le piden a los estudiantes que vean y que sigan eso no lo estamos trayendo nosotros eso lo están mostrando ellos si ustedes estudiantes dicen que no están siendo manipulados bueno entonces analicen los espacios que ellos les están dando revisen un poco la historia de esos países donde ya se dio un golpe de estado la diferencia está en que Chávez no es Milosevic esa es la pequeña diferencia la diferencia está en que después del golpe de estado que si se dio en Venezuela los venezolanos aprendimos a dudar de los medios de comunicación privados a que lo que ellos dicen hay que ratificarlo primero con el pueblo porque es el pueblo el que no se equivoca como decía el panitali primera historia revisen un poco la historia muchachos y hablando de historia porque aquí en las manifestaciones donde ellos han ejercido a plenitud su libertad de protesta donde ellos han ejercido a plenitud su libertad de expresión donde muchos medios de comunicación sobre todo la prensa ha utilizado la libertad de expresión de forma desequilibrada revisemos toda la prensa de las dos últimas semanas y digamos si ahí se refleja las opiniones del pueblo venezolano o se refleja las opiniones del imperio norteamericano revisemos eso revisando un poco de historia los muchachos decían no es que en las protestas la policía nos persigue la guardia nos persigue no nos dejan marchar nos lanzan lagrimógena primer gobierno de caldera 60 estudiantes muertos dirigentes estudiantiles último gobierno de carlos andrés pérez por el pasaje estudiantil el pasaje que los estudiantes hoy disfrutan gracias a los líderes y mártires de la dirigencia estudiantil 12 estudiantes muertos 1989 producto del caracazo 60 estudiantes fueron a juicios militares 60 estudiantes universitarios 1986 hubo un paro de 100 días de los estudiantes pero no para tumbar un gobierno gracias a ese paro de 100 días se aumentaron las becas estudiantiles que desde el año 70 no se aumentaban producto de ese paro de 100 días estudiantes que de verdad luchaban por las necesidades de los estudiantes se crearon las providencias estudiantiles porque el presupuesto de la universidad al igual que ahora se lo roban los rectores de las universidades y eso hay que decirlo la masacre de tazón o es que se les olvida la masacre de tazón donde los autobuses de la universidad en la cual estudio en el caso de la escuela de agronomía fueron acribillados por los órganos de seguridad de esos gobiernos el 89 se creó FAMES el seguro estudiantil eso nos costó 8 estudiantes muertos durante el Ucinche y deben recordarlo los muchos profesores algunos diputados que eran estudiantes o dirigentes en ese momento dos helicópteros uno de la DICIP y otro de la guardia nacional sobrevolaron los espacios de la universidad central de Venezuela y le dispararon a los estudiantes y que venía del lado de los estudiantes y del lado de los profesores poesía grito rabia piedras máximo mientras a nosotros o a los estudiantes de ese momento le disparaban con fusiles esa era la actuación de los órganos de seguridad de ese momento hace pocas semanas en la escuela de trabajo social los estudiantes que creemos en el país en la patria en la grandeza latinoamericana en la grandeza del indio de la mujer del pobre del negro del obrero estábamos recordando la muerte de Belinda estudiante que mataron en la entrada de la universidad central de Venezuela y ninguno de esos hijitos de papá y mamá yo los vi recordando la muerte de esa dirigente estudiantil o es que acaso se nos olvida el dirigente estudiantil Jorge Rodríguez padre que fue golpeado brutalmente en los órganos de inteligencia de este país ahí está una foto del camarada Jorge Rodríguez padre camarada Noel camarada Sergio y un sinfín de desaparecidos y muertos no nos vengan a decir a nosotros de que a ustedes se les están violando sus derechos a la protesta cuando la dirigencia estudiantil en este país podía marchar libremente con los órganos de seguridad protegiéndolos como se les está protegiendo con todos los medios de comunicación expresando sus ideas desde nuestro punto de vista y es un llamado que le hacemos a la prensa nacional de forma desequilibrada o es que se nos olvida el caso de los años 90 cuando las protestas del PLES que nuestros compañeros estudiantes tuvieron que desnudarse y pintarse de azul para que la prensa se diera cuenta y lo sacara a través de sus medios de que había unos estudiantes reclamando porque queremos una educación gratuita porque no queremos una educación privatizada porque queremos una educación para el pueblo y la prensa no sacaba nada y tuvieron que los estudiantes desnudarse para que el show comunicacional si lo sacaran el show comunicacional que trajeron para acá vamos a debatir nos dicen y lo que hacen es quitarse una franela vamos a debatir y se van de los espacios de debate y nos dicen no pero es que aquí no es el espacio ¿dónde no es el espacio? aquí con cadena nacional con el pueblo ¿dónde es los espacios? cerrados en una cúpula de cristal en sus universidades no, el espacio es donde sea en cadena nacional con el pueblo en las empresas con los trabajadores en las comunidades indígenas en las universidades en la calle en la esquina caliente en el country club donde ustedes quieran cuando ustedes quieran y como ustedes quieran estamos dispuestos a dar el debate porque creemos que tenemos la verdad porque creemos que tenemos las ideas y porque el que lucha con amor no se equivoca y porque el pueblo no se equivoca y porque estamos seguros que estamos del lado del pueblo derechos civiles derechos civiles eterna discusión entre los derechos civiles y los derechos económicos sociales y culturales por ahí salen por todas las prensas mis derechos civiles mis derechos civiles ajá y los derechos sociales y los derechos económicos y los derechos culturales o es que acaso el que está muerto de hambre sin educación sin techo puede ejercer algún derecho civil no lo puede hacer vale aquí la discusión no es derechos civiles derechos sociales aquí la discusión son los derechos de los pueblos los derechos humanos pero si la discusión la quieren dar solo en derechos civiles vamos a darla aquí les tengo unos daticos referendo revocatorio eso lo aprobó la asamblea constituyente electa por el pueblo venezolano y fue una propuesta del presidente de la república aquí no había derecho a que los pueblos en sus derechos civiles al gobernante que lo hiciera mal le dijera mire compañero quítese que viene otro a hacerlo mejor 266 medios comunitarios 231 radios comunitarias y 35 emisoras de televisión comunitarias derechos civiles para el pueblo bueno vamos a discutir por primera vez ha crecido tanto las posibilidades de que el pueblo se exprese un datico nada más que dicen que el gobierno quiere tener un imperio comunicacional a nivel de radio del estado solamente tiene el 5% de las radios de venezuela lo demás lo tienen o las empresas privadas o las comunidades organizadas a nivel de televisión el estado solamente tiene el 8% de las televisoras de venezuela el resto lo tiene o las empresas privadas o las comunidades organizadas derechos civiles 19 mil consejos comunales organizados quieren discutir la participación política bueno por fin se le está dando la oportunidad a las comunidades y al pueblo de que se organice y de que participe políticamente derechos civiles por primera vez en la historia de venezuela votan 12 millones de ciudadanos porque aquí todo el mundo tenía derecho al voto pero después me traes la tarjeta para ir por quien votaste porque aquí todo el mundo tenía derecho al voto pero nos daban un carnecito sin foto y no nos daban la cédula para poder ejercerlo porque aquí todo el mundo tenía derecho al voto pero no te educábamos para que los medios de comunicación privada que las controlaban las grandes empresas tres, cuatro familias en venezuela te dijeran te condujeran tú vas a votar por este porque si no me das la oportunidad de estudiar porque si no me das la oportunidad de alimentarme porque si no me das la oportunidad de reflexionar entonces me conduces pero se equivocaron este pueblo es muy sabio a pesar de todo eso el pueblo ha sabido salir adelante pero en los derechos económicos y sociales y culturales que son fundamentales para poder ejercer los derechos civiles el avance ha sido grandísimo en la educación 19 veces se ha aumentado el presupuesto en este país para las universidades ¿quieren hablar de autonomía? bueno vamos a hablar ¿cuál era el presupuesto que tenían las universidades antes del gobierno de Chávez las estaban asfixiando las universidades públicas en este país las estaban asfixiando con la clara intención de privatizar la educación por fin este país le ha dado posibilidades a las universidades autónomas y públicas de que ejerzan su autonomía a plenitud a cabalidad pero que han hecho ellos agarrar ese dinero para hacerle el juego al imperio norteamericano jardín botánico de la universidad central de Venezuela ¿quién le devolvió el jardín botánico a la universidad central de Venezuela? ¿quién le devolvió la autonomía al jardín botánico a la universidad central de Venezuela? este gobierno el pueblo venezolano históricamente el porcentaje del producto interno bruto en nivel de educación había sido muy bajo por fin se aumentó eso en salud en alimentación en construcción de viviendas en construcción de canales de comunicación para que la gente no pierda tanto tiempo para llegar de un sitio a otro no hay posibilidades de derechos civiles no hay posibilidades de derechos civiles si no hay derechos sociales económicos y culturales autonomía en la universidad central de Venezuela el 80% de los estudiantes vienen de liceos privados y en Venezuela el 80% de los hijos del pueblo estudian en liceos públicos la universidad pública tiene que reflejar la sociedad venezolana más de un millardo de bolívares gasta la universidad central de Venezuela diariamente en que los gasta que le digan al pueblo venezolano de que sirve su educación su extensión o su investigación para resolver los problemas de las barriadas caraqueñas cuando los estudiantes de arquitectura han dicho vamos a resolver el problema de las barriadas cuando las tesis de los estudiantes de ingeniería han sido para producir ciencia venezolana tecnología venezolana y no para repetir o aplicar en Venezuela la ciencia y la tecnología que nos traen del exterior ¿cómo vamos a tener soberanía si nuestras universidades no producen ciencia? ciencia nuestra tecnología nuestra miren pueblo del mundo esos estudiantes que están marchando allá afuera no son nuestros enemigos esos estudiantes que están allá afuera los estamos invitando a debatir para que construyan patria con nosotros porque los argumentos los van a convencer nosotros queremos el equipo que nos acompaña toda esa gente que ha estado todas estas semanas trabajando un saludo solicitar a esta asamblea primero solicitarle a los compañeros que se fueron que nos acompañen que agarremos todo ese conocimiento y esa oportunidad que nos da el pueblo venezolano de adquirir conocimientos de universidades que nos acompañen hacer crecer los consejos comunales el pueblo venezuela necesita de los estudiantes bueno vamos a entregarnos al pueblo venezuela porque además los estudiantes no somos algo ajeno al pueblo los estudiantes somos parte del pueblo entonces los invitamos a construir con nosotros esa nueva democracia una democracia verdaderamente de libertad y de igualdad pero además le pedimos a esta asamblea nacional porque consideramos que la educación no puede seguir siendo mercantilizada no puede ser un negocio que revise urgentemente los precios de las universidades privadas y que los regule no puede ser que para que el hijo de alguien de Venezuela estudie tenga que pagar cuatro millones de bolívares no podemos permitirnos como sociedad seguirle permitiendo a las empresas privadas que hagan de la educación un negocio no solamente eso también le solicitamos a esta asamblea que trabajemos en el contenido de los pensum de estudio de las universidades que trabajemos en la necesidad de darle servicios estudiantiles a los estudiantes de las universidades privadas comedor transporte becas para los que no puedan pagar las universidades le pedimos a esta asamblea que se vuelque al pueblo a los indígenas a los obreros a los estudiantes a discutir la nueva ley de educación superior es una urgencia la nueva ley de educación superior y no y no para discutirla encerrados en las universidades el que está en la universidad no quiere cambiar la universidad donde está ese es su status quo es para que la discuta el dueño de la universidad venezolana el pueblo el indígena el obrero la mujer venezolana son ellos los que tienen que discutir que universidad quieren para su país por último quiero llamar a mis compañeros aquí se ha querido decir que los estudiantes de Venezuela están en contra de este proceso que los estudiantes de Venezuela están a favor del imperio que los estudiantes de Venezuela no apoyan al presidente Chávez o no apoyan la construcción del socialismo pues para la gente del mundo y para los que quieren decir eso nuestro mensaje es patria socialismo o muerte ¡venceremos! ¡venceremos! ¡qué cosa más bonita! ¡por la patria socialista! ¡vea, vea, vea! ¡qué cosa más bonita! ¡están los estudiantes por la patria socialista! ¡vea, vea, vea! ¡qué cosa más bonita! ¡están los estudiantes por la patria socialista! muchas gracias a todos muchas gracias y a todas patria socialistas ¡socialismo! ¡o muerte! finalmente queremos despedirnos de la directiva de la asamblea nacional de sus diputadas de sus diputados de los periodistas que hoy nos acompañaron, de los pueblos del mundo, agradecerles esta oportunidad y lo queremos hacer como patriotas que somos, con la bandera, como va, como la siente el pueblo venezolano y cantando el himno nacional de Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadena! ¡Abajo cadena! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su choza libertad pidió! ¡A este santo nombre, temblor de pavor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de pavor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Griremos con brillo! ¡Griremos con brillo! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Muera la opresión! 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 ¡Muera la opresión al pueblo y cumplió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Unidas con lazos, unidas con lazos, el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe en acción y si el despotismo levanta la voz, se pide el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, se pide el ejemplo que Caracas dio. Se pide el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Así concluye esta cadena del Poder Legislativo Nacional. Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela.